¿Cómo te llamo? Kathy ¿Cómo te sientes fan de Selena? ¿Cómo te sientes fan de Selena? Muy orgullosa, porque ella era muy bonita y tenía muchas ideas con muchas chachas ¿Cómo la recuerdas 21 años después? Escucho su música todos los días y me gusta ver su última concierto ¿Tú hiciste su bucea? Sí, lo hice todo. Me puse a mano todos los cristales aquí, aquí y aquí arriba A mano, como tres días en uno Hola Natalia, ¿Cómo te hiciste fan de Selena? Pues yo me hiciste fan de Selena a las 9 años, porque su voz es muy bonita y también ella es muy bonita ¿Cómo la recuerdas 21 años después? Fianza con nosotros Sí, porque ella está muy bonita y ella tiene un voz que luce... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!